Y fíjense, ¿les gusta madrugar o eres más bien una persona nocturna? Pues resulta que México es uno de los países más madrugadores de todo el mundo. Según el sitio Our World in Data, en México en promedio nos despertamos a las 7 de la mañana con 9 minutos. Colombia e Indonesia ocupan el primer y segundo lugar en el listado de países madrugadores. En promedio ellos se levantan antes de las 7 de la mañana, mientras que Japón está ocupando, pues sí, junto con México, la tercera posición. ¡Chin! Vean nada más, 7 de la mañana, Colombia. Estamos nosotros en horario... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que Iturbide y Carlos Hurtado encabezarían la lista en el mundo. Totalmente. Pero tú y yo, por supuesto que mucho antes que Colombia, nos despertamos como por ahí de las 5.50, 6.50. 5.50. Ahí va, ahí va. 6.01. Gracias por ver el video.